Bienvenidos aquí a Jacob's in 3D. Este es nuestro espacio donde mostramos cómo hacer renders realistas aquí en VueHray, VueHray para SketchUp. Y en este vídeo en especial, porque en realidad estamos en una serie de vídeos mostrando las novedades de VueHray 5.2 para SketchUp. Y en este vídeo de forma específica vamos a hablar sobre una funcionalidad muy interesante, nueva, que es cómo aplicar translucencia sobre las vegetaciones de una forma súper fácil y muy interesante, súper rápida. Entonces, básicamente, hemos modificado un poquito el sistema que tenemos para crear translucencia en las vegetaciones. En mis vídeos, los vídeos que ya he publicado, algunos de ellos, creo que uno o dos, muestro cómo crear esa translucencia en los materiales, sobre todo en hojas, por ejemplo, de vegetaciones, y utilizamos un método que siempre hemos utilizado hasta ahora, que es el método de utilizar un material two-sided. Pero con esta actualización de VueHray, ahora podemos hacerlo de una manera más interesante. Y, sobre todo, ahora nos permite que nuestro render sea un poco más rápido. Bueno, les voy a explicar el proceso para que vean cómo es. Tengo aquí esta planta, ¿no? Un mapa de VueHray, aquí para dar un poco de contexto. Y ya he configurado este material. Voy a entrar aquí en el material para que vean. Es un material sencillo, un material escaneado de una hoja que está aplicado. Tiene un mapa de Diffuse. No tiene ningún mapa de reflexión, ni de Glossens. Por eso hemos controlado aquí a nuestro gusto. Y, al final, tenemos un mapa de Normal que está aplicado. Entonces, básicamente, tenemos solamente dos mapas. El mapa de Diffuse y el mapa de Normal. Y estos dos mapas es lo que ahora mismo están generando los materiales que tenemos. Y, claro, estamos controlando siempre los brillos y los reflejos aquí con los típicos deslizadores que nosotros tenemos. Bueno, gente. El principal problema que tenemos ahora mismo, a pesar de que la planta se ve bien, es que no tenemos la famosa translucencia. Si miramos, por ejemplo, desde hacia abajo o hacia arriba, vamos a ver que realmente no tiene ninguna translucencia. Y para los que no saben lo que es translucencia, translucencia es este efecto. Bueno, yo lo voy a mostrar. Es mejor mostrar, ya que, como dicen algunos, una imagen vale más que mil palabras. Así que les voy a mostrar aquí. Déjame ver. SSS, por ejemplo. Creo que me va a servir con, no sé si me... Subsurface. Voy a poner así es mejor. Subsurface Scattering. Ah, aquí está. Este es el efecto que pasa cuando tenemos una translucencia, ¿no? Ese efecto que la luz pasa, pasa a través de las membranas finas, pasa con la piel humana, pasa con la cera, pasa con muchos materiales, ¿no? La parafina, pasa con las hojas de los árboles. En fin, hay una serie de objetos, de materiales que tienen esta característica. Entonces, fíjense, en este caso, en esta hoja, no tenemos, no tenemos esta, esta translucencia, ¿no? Esta translucencia. Entonces, nosotros podemos generar esta translucencia, o siempre hemos podido generar de la siguiente forma. Voy a mostrar rápidamente para que vean cómo lo teníamos. En primer lugar, voy a seleccionar aquí, seleccionar objetos en la escena, por si acaso. Voy a crear un nuevo material, aquí, que es el material Two-Sided. Este es el material que siempre hemos utilizado hasta ahora. Vale, entonces, es un material que lo... Aquí lo seleccionamos. En Front Material colocamos el mismo material que hemos creado para la base. Y ahora, con el botón derecho, Apply to Select. Y ahí está. Y ustedes pueden ver que ahora vemos un poco más de translucencia en la hoja. Y de hecho, podemos controlar esta translucencia, aumentando aquí su intensidad. Es una forma. Esa es la forma que siempre hemos utilizado para este tipo de material. Pero, como he dicho, tenemos ahora una forma distinta. Voy a volver este material al original. Botón derecho, Apply to Select. Vale, ahí está el material original. Y voy a deshabilitar. Bueno, de momento voy a dejar el Two-Sided por aquí. Bueno, para mostrar cómo es el nuevo sistema, voy a duplicar el material base. Botón derecho, lo voy a duplicar. Duplicar. Ahí está. Y lo voy a aplicar sobre nuestras hojas. Aquí, Apply to Select. Ahí está. El material fue aplicado sobre la hoja. Sigue viéndose aquí. Entonces, ¿cómo sería esta nueva funcionalidad? Y ya les explicaré por qué es mejor que el Two-Sided. Para esta nueva funcionalidad, tenemos que hacer lo siguiente. Venir en el material, en refracción. Habilitar una opción nueva que nos va a aparecer aquí, que se llama Team Wallet. Vamos a aplicar esta opción. Vale. Y aquí más abajo, del todo, ustedes van a ver que tenemos una opción que se llama Translucence. Y nosotros aquí en None vamos a habilitar SSS, que es Surface Scattering. Fíjense lo que pasa. Cuando hacemos eso, fíjense lo que pasa en nuestra hoja. Que la hoja se pone con este color blanco totalmente translúcida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Si tienes, porque hay algunas vegetaciones que descargamos y vienen con un mapa de translucencia. Entonces, nosotros podemos cargar el mapa justo aquí en donde pone SSS Color, que es Surface Scattering Color. Lo ponemos aquí, el mapa, y el mapa ya va a controlar la translucencia que hay. Pero como nosotros no tenemos, una cosa que podemos hacer es ir bajando, por ejemplo, el Amount, fíjense, y controlar la cantidad de translucencia. Pero, fíjense, podemos volver a la hoja original. Si vamos poniendo poquito a poquito, se va metiendo. Pero queda raro, ¿no? Y sobre todo con este color que tenemos aquí arriba. Entonces, una forma, una forma si no tenemos nada, sería poner un color aquí en SS Color, ¿no? Vamos a dar un clic, vamos a poner aquí, por ejemplo, un color verde, más oscuro quizás. Y fíjense, ya tendríamos aquí una translucencia, un poco, pero eso no es realista, ¿no? Que así se diga. Entonces, una mejor forma de controlar esta translucencia es tomar, aquí del canal de Fuse, del color, tomar el mismo de Fuse. Botón derecho, damos a Copy, lo vamos a pegar aquí en el SSS Color, que es el Surface Scattering Color. Damos aquí como copia y ahora sí podemos, fíjense, en este deslizador, como ustedes pueden ver aquí, controlar la translucencia que hay sobre nuestro objeto, sobre la hoja. Fíjense, que interesante, ¿verdad? Súper fácil y súper rápido. Entonces, no hay pérdida, es facilísimo de hacer. Y ahora, hablando de las ventajas que hay sobre el TwoSide. Ustedes saben, bueno, los que ya trabajan con TwoSide saben, que para que el TwoSide funcione, el material base tiene que estar disponible. Entonces, es muy común que por este material base no estar aplicado. Por ejemplo, si tenemos el TwoSide aplicado sobre la hoja, el material base no está. Entonces, es muy probable que cuando pasemos, por ejemplo, de un modelo a otro equipo, deje de funcionar. Cuando tengamos que hacer, vamos a decir, limpiar el modelo, la base puede desaparecer y quedamos sin la base del TwoSide. Ese es el primer problema. Segundo problema que tenemos, el sistema TwoSide y el sistema Surface Scattering, que es otro sistema que también podemos utilizar, tardan más tiempo en renderizar, ralentizan el tiempo de renderizado. Mientras que con esta nueva funcionalidad que tenemos aquí con la translucencia y con el Surface Scattering, utilizando el sistema Team Wallet, nosotros vamos a tener el mismo tipo de Surface Scattering y con la ventaja de que nosotros podemos, que es más rápido para renderizar y que podemos controlar todo desde aquí. Entonces, básicamente, es esta la novedad que tenemos en materiales aquí relacionado con este sistema. Y a mí me ha gustado bastante porque, sinceramente, yo sé que para mucha vegetación, cuando teníamos muchas vegetaciones en una escena, utilizar el TwoSide en todas estas vegetaciones, lo que hacía era ralentizar bastante nuestro tiempo de renderizado. Entonces, de esta forma, como lo estamos haciendo ahora, tenemos un control mejor y una calidad más interesante que antes. Ahí está, nuestras hojitas configuradas con bastante calidad, bastante calidad dentro de lo que cabe para este tipo de material. Y, sobre todo, lo más importante, que funciona, ahí como ustedes pueden ver, funciona sin mayores problemas la translucencia de nuestro material. Vale, gente. Entonces, es básicamente eso lo que ha cambiado en este material. Hay otras opciones también de aplicación sobre el Team Wallet, que no solo para vegetación, sino sobre objetos, materiales transparentes, como pueden ser cristales. Pero este será otro tema que trataremos en otro momento. En este caso, vamos a centrarnos solamente en las vegetaciones. Y, como podéis ver, ahora es mucho más fácil configurar vegetaciones realistas y tardan menos tiempo para renderizar. Gente, espero que les haya gustado este vídeo. Dejen sus comentarios diciendo qué les ha parecido este nuevo sistema de creación de materiales. Y voy a hacer una recapitulación, ¿no? Creo que es así que se llama, para ver, para quedar claro cómo se hace el material. Entonces, es muy sencillo. Vamos a crear aquí un duplicado. Vamos a crear un duplicado de la base, ¿no? Vamos a duplicar. Vamos a esperar a que se duplique. Aquí está. Vamos a aplicar sobre la selección. Apply to Select. Ahí está. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Lo primero, copiamos el diffuse. Cop. Si no tenemos un mapa de translucencia, copiamos el diffuse. Vamos en la refracción. Habilitamos el Team Wallet. En Fog Color, pegamos como una copia. Y, perdón, aquí no. Aquí no. Ops. Clear, no es aquí. En Translucence, cambiamos a SS. Ah, aquí está. Surface Scattering. Y en SS Color, pegamos como una copia nuestro diffuse. Y aquí, si nosotros queremos menos translucencia, simplemente vamos barrando este deslizador. Entonces, más o menos aquí yo creo que estaría bien para este material. Es así de sencillo. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Y, regale a mi un me gusta, porque esto siempre nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en los próximos videos aquí en HackOps en 3D. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.